Aquí estoy para responder una pregunta que me ha llegado a través de Instagram. ¿Por qué? Porque hay gente que no solo está suscrita a este canal de YouTube, sino que me sigue en Instagram, en Twitter, en TikTok y en todas las redes sociales que tengo. Twitch también tengo, Tinder también tengo, pero en Tinder no me pueden seguir, me tienen que encontrar. Estimados, aquí vamos a estar hablando hoy de en qué pone la plata un banco cuando yo la pongo en un plazo fijo. ¿Qué es lo que hace con mi plata? Vamos a estar rompiendo este secreto para muchos porque no se habla, porque muchos lo ocultan. Acá vamos a desmascarar al sistema financiero, al sistema bancario perverso de la Argentina. No, mentira, al sistema bancario víctima de un Estado perverso, gobierno mejor dicho, que no lo dejan vivir tranquilo. Suscríbete a este canal que vamos a llegar al millón de suscriptores. Ah no, pero todavía no llegué ni a las 300.000. Bueno, vamos a llegar al millón de suscriptores. Antes de que yo deje este mundo, voy a tener un millón de suscriptores. Estimados amigos de este canal, ahorristas e inversores, bursátiles sobre todo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando del plazo fijo. Y vamos a hacer una crítica al plazo fijo. ¿Por qué? Nosotros vamos al banco, que sabemos que nos está pagando una tasa casi del 80%, 78, 75. Y decimos, a ver, ¿en qué pone la plata por el banco para que le deboan esa tasa? Recordemos que está la tasa efectiva, que es un poco más, porque vos vas reinvirtiendo cada 30 días, entonces los intereses, los invertices, te va generando una cuestión exponencial. Pero, ¿qué pasa en serio? Yo estoy pidiendo el banco para que el banco haga qué. ¿Cómo hace el banco para crear ese dinero, para ganar ese dinero? Históricamente, los bancos agarraban la plata en un plazo fijo y daban préstamos personales, préstamos para capital de trabajo, préstamos para rodar... R... R... ¿Cómo era la... ¿Cómo decían cuando iba la fonoteóloga? R de tren, R de tren... Bueno, de rodar... Rodar de vuelta, soy un tarado. Rodados, tarjetas de crédito, pero ¿qué pasa? Hoy no está pasando eso en Argentina. A los bancos, en este sistema financiero perverso que los gobernantes obligan de manera directa e indirecta, le toman el dinero en los plazos fijos. Cuando vos le das la plata a un plazo fijo, se lo está prestando a este gobierno, que obviamente está armando su propia bicicleta financiera. Te hacen creer a vos que estás en una bicicleta financiera. Porque vos le das la plata y esa plata... Parece que crece cada vez más, pero no, se está desvalorizando. ¿Por qué? Porque lo hacen contraemisión monetaria. No es culpa de los bancos. Es culpa de los gobiernos. Los bancos están en el medio tratando de sacar una pequeña diferencia. ¿Vos le querés prestar la plata a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner? ¿Estás seguro? ¿O querés hacer inversiones más seguras? Seguramente estás buscando alternativas de inversión y eso es lo que nosotros generamos en este canal. Alternativas de inversión al plazo fijo. No queremos que inviertas en el plazo fijo. No queremos. ¿Podés ganar en el corto plazo? Sí, puede haber un mes, dos meses, tres meses, seis meses que le podés haber ganado al dólar. Pero de repente voló el dólar y vos te quedás hasta atrás. Y hablo del dólar siempre destacando que es importante que esos dólares que vos tenés parados los pongas a laburar. Que te generen una tasa de interés. Estimados. Ojo con los plazos fijos. Están en la bicicleta financiera de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner. No caigan en la trampa por más tasa que le paguen. Tengan cuidado. Danger, danger. A ver si el editor puede poner un cartel de danger acá. Danger, danger. Medio chote el editor. Estimados. Pónganse las pilas. Y busquen inversiones seguras y profesionales. Que no son la de darle la plata a este gobierno decadente que está llevando la ruina a la Argentina. Nunca en la calle. Adiós. Pero, deberás tener dinero. Es al. Podemos. ¡Suscríbete!